Finalmente, la Unión Ferroviaria y la Fraternidad declaran la huelga por tiempo indeterminado a partir del 30 de octubre. La familia ferroviaria se prepara para resistir. En todas las seccionales se improvisan comités de huelgas que juntan dinero para comer y editar algún boletín. Hablan con la población y les explican las razones de la medida. En la mayoría de los casos, esto no es necesario. El ferroviario es un trabajador muy respetado. El pueblo apoya a los trabajadores en huelga. En Córdoba, los almaceneros venden a cuenta y el hospital universitario atiende gratis a los ferroviarios. La vida en el caso de los ferroviarios fue cambiando. Se paralizó la máquina, el quehacer de la fragua. Y se encendió otro fuego, el de la lucha. Un arma del ejército invisible de trabajadores que no destruye ni paraliza. Desde un principio, la huelga tiene un altísimo acatamiento. Cerca de 200.000 trabajadores se adhieren y muchos de ellos lo hacen activamente. El ministro Acevedo intenta reclutar rompehuelgas no solo en las filas ferroviarias, sino también en oficios afines y hasta en países vecinos. Pero en general, encuentra una rotunda negativa. Como si se tratara de una guerra, el gobierno ordena a quienes están en servicio que se presenten a sus puestos. Los desertores serán penados con la cárcel. A principios de noviembre, se crea un comando de seguridad del transporte a cargo del jefe de la Policía Federal, el capitán Recaredo Vázquez. Será el encargado de la represión de los ferroviarios. Los huelguistas saben que los irán a buscar. Por eso se esconden en casas de familiares y amigos o se van al medio del campo. Los talleres de Tafi Viejo, Tucumán, tienen una fuerte tradición combativa. Allí funciona el comando interseccional peronista de obreros del norte. La policía es especialmente brutal en la represión. Para no caer presos, los ferroviarios se refugian en el cementerio de Tafi Viejo. Una tarde, un tren de carga manejado por rompehuelgas es atacado a pedradas por los trabajadores y sus mujeres. Los custodios policiales disparan y matan a Alberto Frías, de 17 años. Si en un principio la dirigencia de la CGT no ha querido involucrarse, ahora se lo exigen las bases. El 7 de noviembre declara un paro general de 72 horas en apoyo a los ferroviarios. Cuando la huelga se hace para defender el atraso y luchar contra el progreso, para defender la desorganización y luchar contra la racionalización, entonces la huelga deja de ser un arma de protección de los trabajadores para convertirse en el peor enemigo de la clase laboriosa. El país tiene derecho a progresar. Solo la racionalización del transporte podrá abrir una vía libre a la riqueza. El gobierno invierte esfuerzos y una gran suma de dinero en una campaña de desprestigio contra los huelguistas y cuenta con aliados importantes entre los medios de comunicación. Concluido el paro de 72 horas de la CGT, los gremios ferroviarios hablan del 90% de acatamiento en casi todas las ciudades del país. Pero el 10 de noviembre, Clarín titula La voluntad del pueblo ha derrotado a la huelga. No tuvo repercusión la orden de la CGT. Sin embargo, Clarín publica las que debieran haber sido las tapas del diario de los tres últimos días. El periódico no ha salido porque sus propios trabajadores adhirieron a la huelga.